Feliz lunes, mis queridos hermanos. Feliz inicio de semana. Vamos a iniciar con nuestra oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Te está cantando el martillo, y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda librar del humo su brillo. Qué sudoroso y sencillo te pones a mediodía. Dios de esta dura porfía de estar sin pausa creando, y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea, si el mundo es o no tarea, de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin montaje. En donde un hombre trabaja, y un corazón le responde. Amén. Tú eres nuestra esperanza, tú nuestra salvación, tú nuestra gloria, oh Trinidad Santísima. Salmo 122. El Señor, esperanza del pueblo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos, en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros, nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124. El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que lo rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres nuestra esperanza, tú nuestra salvación, tú nuestra gloria, oh Trinidad Santísima. Tú, Dios nuestro, eres bueno, leal y paciente, y con misericordia gobiernas todas las cosas. La perfecta justicia consiste en conocerte a ti, y reconocer tu poder en la raíz de la inmortalidad. Tú, Señor, eres Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Dios, todopoderoso y lleno de amor, que a la mitad de nuestra jornada concedes un descanso a nuestra fatiga, contempla complacido el trabajo empezado, remedia nuestras deficiencias, y haz que nuestras obras te sean agradables. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercias, sexta, nona, vísperas y completas. Gracias para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.